Bien, a ver qué tenemos aquí. Un momento. Esto no tiene sentido. Fórmula regenerativa. Eso explica la cabezota del Tarleton. De ahí viene. Probablemente de algún pobre inhumano. Ok, encontremos esa puerta. Relájate, rescata al inhumano. No más fórmula regenerativa, ni adaptoides. Todos a celebrar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Dios mío. Cap. Por favor que estés vivo. ¡Stiv! ¡Steve! ¡Dios mio estás vivo! Tony. Espera. ¿Qué es todo esto? ¿Dónde estoy? Te tengo amigo… ¡Tony! ¿Me estás abrazando? ¿Qué? No. Evitaba que te cayeras. ¿Y por qué no me sueltas? Pues es que... bueno... pensábamos... bueno, pensé que... Me alegro de verte, Cap. Estoy confundido. Sí, bueno. Salgamos de aquí. Vamos. Espera, 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 espera. Tarleton. ¿Sobrevivió? ¿Tarleton? ¿Eso qué importa? La explosión estaba muy cerca. Sobrevivió, gracias a ti, al parecer. Y a Mónica, si crees en las noticias. Eso no tiene sentido. Bien, te tengo. La evacuación. Todas esas personas. Sí, ya hablaremos de eso. ¿Puedes caminar? Sí, está bien. Estoy bien. Adelante. Ese es el Cap que recuerdo. Vamos. Bueno, ¿cuál es el plan? Pues... localizar una cápsula de escape y... escapar. Estás improvisando, ¿verdad? Sí. La verdad, no pensé que llegaría tan lejos. Sí. Tony, ¿dónde están todos? ¿Dónde... estamos? Ah, bueno, sí. En el espacio. Dios mío. No bromeabas. ¿Algo que puedes hacerlo, Cap? Estoy bien. Me falta práctica. Tony, ¿qué? ¿Qué está pasando? Bueno, es una... larga historia. No. 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 ¿Qué tiempo estuve? Ah, pues... cinco años. Aunque para ti es una simple siesta. Empiezo a creer que la gente me prefiere congelado. ¿Ves? Ya estás haciendo chistes. Cursis. Pero es normal en ti. Capitán Rogers ¿Qué es esto? No te vayas tan pronto ¡Mónica! ¿Cuánto tiempo? No creo que a tu colega Tarleton le haya gustado la idea de usar sangre de superhéroe para reemplazar a superhéroes Él me deja los detalles a mí Detengan lo que están haciendo, ya Un minuto ¿Georgie no sabe nada de esto, o sí? Ni lo sabrá Creo que la hicimos enojar ¡Doni! ¡En eso estoy! ¡Muy bien, lo tengo! ¡Vamos! ¡Qué diablos! ¡Ay, clora a los robots asesinos! ¡Pisa! ¡Ábrela! ¡Eso es un invento! ¡Está fuerte, eres muy mandón! ¡Va a tener que usar la fuerza fruta! ¿Por qué no empezaste con eso? ¡Maldita está atascada! ¡Dame! Sujete al otro lado ¡Casi! ¡Lo tengo! ¡Toni! ¡Tenemos compañía! No hay tiempo para pelear ¡En marcha! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Maldición! ¡Atención! ¡Apáñame el espectáculo que ya ha habido! ¡Cuidado con el cristal, Cap! ¡No soportará tu peso! ¡Se ganó el tiempo para pelear! ¡Ya casi, Cap! ¡Apáñame el espectáculo que ya buscó! ¡No! ¡Apáñame el espectáculo que ya no se acércola! ¡Ah! ¿Quidado con el espectáculo que ya buscó? ¡Ya casi, Cap! ¡Ya casi, Cap! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Noni! ¡Rápido! ¡Vengo! ¡Necesito más tiempo! ¡Perdimos los motores! ¡Noni! ¡Vamos! ¡Sí, sí! ¡Los haremos! ¡Diablo, sí! ¡Maldita sea! ¡No, no, no! Bueno, la buena noticia es que no... no vamos a morir calcinados. ¿Y la mala? Porque primero nos asfixiaremos. Al menos estás de buenas. Así es. Rayos. Tan cerca. Bueno, como vamos a morir, ¿tienes una última confesión? Tus chistes. Nunca los entiendo. Ah, lo sé. Leí tu diario. ¿Por qué destrozaste el reactor, Cap? Muchos murieron. Tony, había algo sumergido al fondo de la bahía. Estaba conectado de algún modo con el reactor e intentaba emerger. El terremoto. Tenía que hacer algo. La falla de San Andrés estaba por explotar. El océano se habría tragado la ciudad. Millones habrían muerto. Nunca dudé de ti. Solo quería oírlo. ¿Qué diablos es eso? Vaya, qué sorpresa. Siempre tengo que salvar el día. No esperaba menos del dios del trueno. Hola, Thor. Bienvenido de vuelta, Cap. ¿Esta era tu fórmula regenerativa? George. ¿Cuánto tiempo has experimentado conmigo? Sabía que reaccionarías así. Preferirías morir a necesitar algo de ellos. Confié en ti. Te salvé la vida. Puedes controlar máquinas con tu mente. Solo piensa en todas las pos... Tú me infectaste con su sangre. Pudo matarme. Pero no lo hizo. Recuerda el sueño, George. ¿Cómo pudiste convertirme en uno de ellos? Te hice fuerte. Robaste mi esperanza. Y ahora... Voy a darte las mismas adversidades que yo tuve. ¿Qué fue lo que hiciste? Pude ver el planeta de superpoderes. Aunque eso acabe conmigo. ¡G-George! ¡G-George! Hola, viejo amigo. Steve. Nat, me da gusto verte. De haber sabido que estabas vivo. Que te tenían. No es tu culpa. Tarleto no sabía que Mónica me tenía. ¿Qué? Eide, el golpe. Mónica contrató a Taskmaster para robar el cristal de Terrigan. Sus hombres activaron los protocolos de seguridad. E iniciaron el piloto automático del Quimera. Pero esa cosa en la bahía, nadie lo esperaba. La señal de calor. Debe ser lo que causó el sismo que destruyó la ciudad. ¿Qué fue eso? No lo sé. Nat, no dejo de pensar que si no hubiera toda esa gente... No. No fue culpa tuya. Esa nave no tendría que haber despegado. Yo habría hecho lo mismo. Estás vivo. Lo sabía. Perdón. Vamos. Tienes que ver esto. Bienvenido de vuelta, Capitán Boyers. Sé que hablo en nombre de todos al decir que es una alegría volver a verlo. Gracias, Jarvis. Me alegro de volver. Desde que el Quimera casi se estrella en Manhattan, la situación se ha complicado. Temo que AIM lo vea como una oportunidad para perseguir a los inhumanos con más agresividad. No podemos permitirlo. El mundo necesita a los Avengers más que nunca. Nos estamos preparando para nuestro último enfrentamiento con AIM. Analicé los planes del señor Stark para equipar a los Avengers para este combate tan esperado. Y necesitaremos algunos materiales especiales para completarlos. Gracias, Jarvis. Es hora de prepararnos para el combate. Veamos qué necesitamos. Excelente, señor. De paso, podríamos ayudar a nuestros aliados. La comandante Hill y el Dr. Pym tienen graves dificultades para coordinar nuestras fuerzas debido al riguroso control de AIM en las redes globales de comunicaciones. ¿Cómo podemos ayudar? Nos solicitaron que destruyamos el centro de comunicaciones principal de AIM para ayudar a la resistencia. Entonces ayudémoslos, viejo amigo. Hablando de medios, comenzaron a salir en las noticias informes de que nuestro Thor Odinson trabaja con antiguos científicos de AIM en un lugar remoto de Escandinavia. Tal vez sea parte de la campaña de propaganda de AIM contra los Avengers, pero sería prudente investigar. De acuerdo. Que Thor se encargue de inmediato. AIM contra los Avengers Gracias por ver el video. 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 ¿Avengers? Nuestros agentes desplegados identificaron la ubicación de una bóveda de datos de AIM. La bóveda contiene la investigación sobre nuevos sintesoides de combate y es preciso destruirla. Accedan, desactiven los servidores y salgan antes de que AIM solicite refuerzos. AIM tiene varias turbinas que alimentan uno de los generadores de emergencia. Desactivenlas. ¿Me haces perder el tiempo? No estamos solos. ¡Enemigos! ¡Enemigos! ¡Tenemos compañeros! ¡Tenemos! 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 Destruya las turbinas AIM envió fuerzas para detener su avance Esto tomará unos segundos ¡Compañía! Turbina eliminada, bien hecho ¡Enemigos! Desactivó una turbina ¡Excelente! Turbina destruida ¡Vamos a eliminarlo! ¡Fuerza de los dioses! El generador ya no es funcionado El generador ya no es funcionado ¡E sea! ¡Frío! Suína Sali Sali Sea Sali Sali Bien, todo bajo control aquí. ¿Necesitas algo más? No, ya cumpliste con tu deber. ¡Caray! ¡Vivo para el deber! ¡Adiós! Bien hecho, Avengers. Provocaron un caos impresionante. Y ahora A.M. está luchando para recuperar su investigación perdida. Más ataques como este y A.M. no seguirá en el poder por mucho tiempo. Más ataques como este y A.M. no seguirá en el poder. Más ataques como este y A.M. no seguirá en el poder. Más ataques como este y A.M. no seguirá en el poder. ¡Suscríbete! Comandante Hill, AIM ha estado difundiendo mentiras sobre la resistencia durante demasiado tiempo. Es hora de detenerlos y de reemplazar sus mentiras con la verdad. Pero su red de satélites es enorme. Mientras sigan en funcionamiento, ellos controlarán la información. Jarvis identificó varios controladores satelitales que coordinan sus comunicaciones. Ya veo lo que estás pensando. Si logramos eliminar uno, su red colapsaría. Al menos por unas horas. Podríamos enviar un mensaje a toda la resistencia. Temporalmente. Así que tendremos que aprovechar cada palabra al máximo. No tenemos armas tan potentes como para destruir un satélite. Entonces, ¿cuál es el plan? El satélite está conectado a la Tierra mediante un elevador espacial enorme. Así subiremos. ¡Suscríbete! Primero, tendrás que conseguir los códigos de lanzamiento para este elevador espacial No será fácil Valdrá la pena, Hill La resistencia aún es frágil Y necesitamos una forma de organizar nuestras fuerzas Las líneas de comunicación son esenciales Supongo que sabes dónde encontrar los códigos Jarvis estuvo investigando El comandante de una base de AIM cercana los tiene Así que iremos a visitarlo Muy bien, busquemos esos códigos de lanzamiento ¿Cómo estás, Kamala? Bien, bueno, tal vez un poco nerviosa Creo que debemos apresurarnos Tienes razón Busque el baúl con equipo cerca Hay un baúl con equipo cerca Un saludo ¡Suscríbete! ¡Viva a la vista! Cap, necesitamos los códigos de lanzamiento. Enseguida. ¡No estamos solos! ¡Acabemos con esto! Calma, será pan comido. ¡Prevaleceremos! ¡Prevaleceremos! ¿Ese grandote es el comandante de la base? ¿El que está en la zona central? Sí. Llamemos su atención. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ere mío! ¡Vamos! 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 Buen trabajo. Extraeré los códigos de lanzamiento. ¿Hora de subirse al elevador? Todavía no. El elevador está controlado por un sistema de autenticación múltiple alimentado por tres nodos. Jarvis tendrá que controlarlos para burlar la autenticación y darles acceso. Porque nunca es fácil. Hay un baúl con recursos especiales cerca de su ubicación. ¡Y vamos! Señor, AIM está totalmente en alerta. Habrá mucha resistencia en el centro de transporte. ¡Es ahora o nunca, Cap! Hay que llegar al elevador antes de que desconecten todo el sistema. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Enemigos! ¡Enemigo a la vista! ¡No podemos dejar que apaguen el elevador! Un aliado de la Resistencia está en problemas y necesita ayuda. ¡Aplátenme a los héroes debiluchos! ¡Aplátenme! ¡No podemos dejar que apaguen el elevador! ¡Suscríbete! ¡Estoy en apuros! ¡Pienso a debilitarme! ¡Así están acabados! ¡Ya te tengo! ¡Vendimos al capitán! ¡Gracias de corazón! ¡Evaleceremos! ¡Dios! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Estoy en apuros! ¡Ah! ¡Listo! Accedan a los tres nodos con el sistema de seguridad bloqueado para que Jarvis pueda entrar. AIM tratará de sacarlo, así que tendrán que mantener sus fuerzas a raya. Mientras más nodos, mejor. Sigan así. ¡Allí termina tu batalla! Deben alejar a AIM de los nodos. Bien, Jarvis va a comenzar. ¡No pueden derrotarme! ¡Ya! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Los detendremos! ¡Ajuntando a los enemigos! ¡Lo lograremos! ¡Síganos! El perro viejo aún sabe un par de minutos. ¡Ajuntando a las puertas! ¡Ajuntando a las puertas! ¡Ajuntando a los enemigos! ¡Ajuntando a los enemigos! ¡Ajuntando a los enemigos! ¡Ajuntando a los enemigos! Ya están desactivados todos los cierres de seguridad del elevador. Adelante, Cap. Bien. Allá vamos. Un viaje súper largo en elevador, en camino. Una advertencia, señor. El viaje será un poco... movido. ¡Vaya! ¡Sosténganse bien! Increíble. No sabemos qué clase de defensas tiene este satélite. Entramos, iniciamos el proceso de autodestrucción y salimos corriendo. ¿Entendido? Entendido. Las puertas de la estación central se abren con la consola. AIM tiene repuestos para todo, ¿verdad? Así es. Hay que acabar con la consola. Todo o el satélite seguirá en funcionamiento. ¡Hemos desaparecido! Estamos a la espera, Cap. En cuanto elimines el satélite, enviaremos un mensaje con el máximo alcance posible. ¡Otro enemigo derrotado! Sobrecarga de energía en toda la estación. ¡Sí! ¡Toma eso! ¡Toma eso! ¡Atraba! ¡No me lo pondré mal! Temperatura térmica. Temperatura térmica. Desviando la energía para mantener la integridad de la estación. ¡El sistema de comunicación se desmorona! El sistema de comunicación se desmorona. Podemos transmitir a nuestros puestos de avanzada de la costa este. ¡Y pronto al mundo! ¡Atraba! 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 ¡Cielos crujan! ¡Centro de comunicaciones comprometido! ¡Despresión inminente! Prepárate para transmitir. ¡Fuera de ahí! ¡Está a punto de explotar! ¡Vamos a meter! ¡Vamos a meter! ¡¿Qué le pasa?! ¡¿Qué le pasa?! ¡Le quedan 30 segundos! ¡Berrota ahí! ¡No! 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 ¡Fuera de ahí! ¡Está a punto de explotar! Le queda un minuto ¡Rápido! 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 Le quedan 30 segundos ¡Rápido! ¡Fuera de ahí! ¡Está a punto de explotar! Le queda un minuto ¡Rápido! ¡Ajúdame! 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 Le quedan 30 segundos ¡Ajúdame! 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 6 ¡Fuera de ahí! ¡Está a punto de explotar! Le queda un minuto. ¡Atención! Atención. Integridad de la estación crítica. Evacuen inmediatamente. ¡Garvis! ¡Transmite el mensaje! Por supuesto, señor. Les habla el Capitán América. A cualquiera que se resista a la tiranía de A.I.M., a todos los que tienen miedo o no saben a quién recurrir, los Avengers han vuelto y no volveremos a defraudarlos. Compatriotas, estamos aquí donde los manifestantes se han congregado en respuesta a la amenaza a nivel nacional a nuestra libertad. El día de hoy, líderes de las principales agencias militares fueron retenidos bajo coacción por los nuevos adaptoides de A.I.M. Se desató el pánico esta mañana al ver naves de combate sobrevolando las grandes ciudades. Mientras el ejército se moviliza, un tenso enfrentamiento se apodera de la nación. Por supuesto. Es mi creación, mi tecnología de sigilo. Un momento. Algo pasa. Emergencia. Actividad inmunológica detectada. Envió en la zona de Inmediata. Alguien, ministro. Señor, recibimos una señal de auxilio de un santuario de la Resistencia en Nueva York. A.I.M. intenta hacernos salir. Si los rescatamos, parecerá que estamos atacando la ciudad. No importa lo que parezca. Si vemos a alguien que necesita ayuda, se la damos. Haremos lo que sea necesario. Partimos al amanecer. Hola, Cap. Dice que Pym nos enviara lo que tiene sobre Nueva York, por si quieres verlo. Te espero en el laboratorio de tecnología. Allá voy. Allá voy. A ver, Nat. ¿Qué tenemos? Pues Pym lo ha estado rastreando desde que apareció en el cielo. No parece seguir una ruta establecida, así que no podemos anticipar sus movimientos. Cree que responde a alertas de actividades de los agentes de A.I.M. con sus propios sensores. Nos verá venir. Puede ser. La Resistencia nos dará sus datos, así sabremos dónde está todo el tiempo. Eso al menos debería darnos ventaja. Genial. Prepara el Queen Jet. Quiero estar listo para despegar pronto. Considera lo hecho. La Resistencia nos dará sus datos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Quizá consiga algo útil si la derrota. ¡Suscríbete! ¡Abra el fuego! Uno de nuestros aliados de la resistencia está cerca y necesita ayuda. Hay un baúl con recursos especiales cerca de su ubicación Están vacías Los muertos no deben resucitar, capitán ¡Y los débiles dan paso a los fuertes! Me suena familiar Ellos también están... ¡Esquiva esto! ¡Otido! Ya tuve suficiente de estos, Svinia Busquemos a los infantes Bueno, sabemos que van bien armados Y que adoran el sonido de su propia voz Como tú Uy, me siento vulnerable ¡Suéstenme! ¡Watt Dogs! ¡Defendamos a los inhumanos! ¡Avengers! ¡Ayuda! ¡A ellos! Podemos detener la infección ¡Nadie más sufrirá! ¡No estamos infectados! ¡Defendamos a la Alvarza! ¡Sí! Uno de nuestros aliados de SHIELD necesita ayuda. ¡Suscríbete al canal! 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 Bien hecho, el agente quedó neutralizado Otro enemigo derrotado Sus agentes están en camino, pero necesitarán tiempo No sé cuánto tenemos, los Watch Dogs se están acercando El refugio está cerca Estoy captando algo en la atmósfera, es un derivado del terrygen, pero nunca había visto nada similar ¿Estamos en peligro? Siempre, ¿o no? Cierto ¡Avengers! ¡Vamos! ¡Qué alegría de esto! No podemos, hay una cosa cazando inhumanos Tratamos de escapar, pero tienen ojos en todas partes Nos encargaremos de los Watch Dogs No te preocupes De ellos no, de esa cosa en el cielo Está aquí Manténganse ocultos hasta que llegue la resistencia Thor, parece que vamos a necesitar apoyo aéreo Me enfrentaré a esta nueva amen Niveles de terrygen en aumento Activa los respiradores Esa máquina es la fuente del terrygen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!